Hola, soy Roxana Río, estoy aquí en el Jardín Aéreo Estudio, en las Soul Sessions, tan bellas, y quiero presentarles un estreno. Es la primera vez que voy a cantar esta canción. Se llama Soy Camino. Y bueno, verán que estas tres canciones que presentaré hoy son bastante diferentes a lo que suelo, he venido haciendo. Ha habido un cambio bastante interesante en todos nosotros a partir de esta situación que vivimos mundial. Soy Camino. ¡Suscríbete al canal! Madre tierra, madre sabia, tienes el poder que sana. Sol sagrado, luz en calma, gracias por mostrarme el alba. Vengo cruzando la oscuridad, la oscuridad, en el reflejo de un manantial, mar adentro fui, caminé por valles, tropecé en las sombras, contemplé infinitas auroras, contemplé infinitas auroras. Mar adentro fui, caminé por valles, tropecé en las sombras, contemplé infinitas auroras. Mar adentro fui, caminé por valles en las sombras. Mar adentro fui, caminé por valles en las sombras. Adentro fui, caminé por valles en las sombras. Arananana, narananana. Aranana, naranana, naranana, narananana. Soy camino, mi destino, soy la llama azul que llama. Y mis sueños no son sueños, son recuerdos de mi alma. Vengo cruzando la oscuridad, la oscuridad, en el reflejo de un manantial, un manantial, espejo de mi verdad. Mar adentro fui, caminé por vallas, tropecé en las sombras, contemplé infinitas auroras. Mar adentro fui, caminé por vallas, tropecé en las sombras, contemplé infinitas auroras. Mar adentro fui, caminé por vallas. Pensar bien, sentir bien, contemplarse a sí mismo es la simple enseñanza del que está despierto. Mar adentro fui, caminé por vallas. Gota a gota labra el agua a la piedra, en el profundo sueño del que despierto. Una voz está sanando la herida del laberinto oculto de mi vida. A la mirada, regresa el brillo otra vez. A las palabras, todo el sentido sagrado. Pensando, pensando bien, sentirse bien, sentirse bien. Am... 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 A la mirada regresa el brillo de ayer A las palabras todo el sentido sagrado Pensando bien, sentirse bien Pensando bien, sentirse bien Sentirse bien, sentir, sentir Sentir, sentir Este tema se llama Luna Creciente Y lo escribí también hace no mucho Quizá un par de añitos Y bueno, dice así Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente voy los sueños descifrando Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente está el presente caminando Esta canción se está adentrando en el corazón Por la arboleda de las venas va Encendiéndose la luz Va encendiéndose la luz Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente voy los sueños descifrando Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente está el presente caminando Agradecer Pa' que se vaya lo que no hace bien Pues en la claridad Se vive más Sembrando solo paz Voy sembrando solo paz Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente voy los sueños descifrando Con Luna Creciente, con el sol ardiente Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente está el presente caminando La conexión siempre sucede desde el interior Y para sanar cada dolor Y para sanar cada dolor Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente está el presente caminando Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente voy los sueños descifrando Con Luna Creciente, con el sol ardiente Dentro de mi mente está el presente caminando así Gracias infinitas al Jardín Aéreo Estudio Gracias a Soul Sessions Gracias a Fernando Siveira Gracias a Marco Codrilo Y gracias a todos ustedes Gracias, gracias infinitas